Entonces, todo el mundo gana gracias al fútbol y al único pendejo que no le dejan poner público en el estadio para que cobre su taquilla y también gane, es al que le genera plata a todos. Ya. Esto es increíble. Y ojo que es, a ver, son dos funciones, por decirle funciones, o dos eventos importantes. Ecuador. Y Noche Amarilla. Y Noche Amarilla. Por supuesto. Son eventos pepas. Los bares también ponen promociones. Mira el partido de Ecuador versus Brasil, La Noche Amarilla. Se reactiva la economía de los restaurantes, ponen combos. Tres cervezas por una. Cógele la nalga a la pelada. Más una cerveza. Te fuiste. Gana Los Restaurantes. Otra cosa. Noche Amarilla por Star Plus. También. ¿Quién gana? Star Plus. Gracias a la Noche Amarilla. Todo el mundo gana. Todo el mundo. Los locales. La Ganga, Comandato y todas esas huevadas. Todo. Lleva tu televisor de 36 pulgadas. No sé cuántas son pulgadas. 70 pulgadas. Para que veas el fútbol. Promoción. Televisor con venos y porno activado. Vamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? La Ganga. ¿Quién gana? Comandato. Ganan todos. Todos. Llega a clasificar Ecuador. Se acaba el alcohol. Ganan los que expenden bebidas alcohólicas. Ganan las licoreras. Ganan las tiendas. Ganan. Todo el mundo gana. Las tiendas, por supuesto que sí.